Arpa Maestro Ya me tengo que marchar llanura Pero no toda la vida yo volveré y haré Que nadie me impida regresar a mi terruño Por el Arauca o arriba Visitando caserios con la brisa matutina Extrañaré mi caballo Los aperos con la silla Y por las noches la luna con las cabrillas Por la tarde los cárceros y el paso de las madrinas Donde cruzan los viajeros con toros de casta fina Adiós camina, patrón sin lejanía Mi corazón va llorando Llevo una profunda lida en mi memoria grabada Recuerdos que me iluminan El probar de los anfibios Y el plomar de una novilla Y el retosar de un potranco Cuando cae una llovizna Adiós camina, patrón sin lejanía Mi corazón va llorando Llevo una profunda lida en mi memoria grabada Recuerdos que me iluminan El probar de los anfibios Y el plomar de una novilla Y el retosar de un potranco Cuando cae una llovizna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!